Hola, en este vídeo vamos a ver cómo crear un mapa de palabras a partir de un texto, de un archivo o texto, generado o generado con los títulos y los resúmenes de un conjunto de referencias que nos han salido de una búsqueda automática de literatura en las bases de datos como Scopus, Web of Science o cualquier otra donde haya literatura científica. Para ello vamos a usar las funcionalidades que tiene el programa Atlas Tee. Atlas Tee en la versión 7 realiza más que unas nubes de palabras, es contar las frecuencias de las palabras y presentarlas de una manera un poco visual, pero en la versión 8 se incorporará una funcionalidad de crear un mapa de palabras donde aparecen en forma de colores y realmente algo como si fuera un mapa. Voy a mostraros cómo hacerlo en la versión 7 y cuando esté disponible la versión 8 el funcionamiento es un poquito más sencillo. En la parte de arriba está un poco esquematizado y desde la lista de documentos primarios de Atlas hay una opción directa a crear el mapa de palabras. Si os pincháis crear un mapa de palabras y os sale directamente aquí el mapa de palabras de los documentos que tengáis en ese momento activos en la base de datos en el software Atlas Tee. Vamos a hacerlo paso a paso con la versión 7. En Atlas Tee hemos creado una unidad hermenéntica donde ya tenemos cargados los documentos. En este caso son el archivo texto que he generado exportando desde los gestores de literatura los títulos de todas las referencias que estaban en mi búsqueda de literatura. Para hacer esto hay dos estrategias. Puedo crear que cada registro, es decir, cada referencia con su título y astra sea un documento primario, de modo que tendría aquí 164 o 124 documentos primarios. O puedo tenerlos todos juntos en un solo documento de archivo texto que esté separado por párrafos. Es decir, que lo que tendrán en este caso son 124 párrafos donde están las referencias que yo he exportado o con las que yo he trabajado. Partiendo de esta segunda estrategia donde todo el documento está en un solo archivo, porque no necesito más para hacer una nube de palabras ni quiero hacer un análisis más específico en este momento, pues lo que hago es a través del gestor de documentos primarios que tengo aquí abierto, me selecciono los documentos que quiero. En este caso es este único, el de los 124 referencias que salen de una búsqueda de literatura donde lo que estoy marcando o etiquetando como keyword es usar el cuestionario como uno de los referentes, más otras palabras clave para acotar qué tipo de cuestionarios estoy buscando. Entonces, con estos seleccionados, me voy al menú documentos y en menú documentos elijo directamente que me haga una nube de palabras. Entonces, está ahora en estos momentos escaneando los documentos, he elegido la nube de palabras, tenía seleccionado el documento y os traslado aquí para que podáis ver cómo está procesando el documento que tenía seleccionado cuando he elegido que me haga la nube de palabras. Y en este momento, pues genera la nube de palabras, me la traigo aquí para que la podáis ver y este es el resultado en el cual tenemos de momento en la versión 7 pocas opciones para dejarlo más bonito, podemos jugar con más intensidad o menos intensidad en función de la frecuencia de las palabras, podemos elegir el número de veces que aparece una palabra para poder ser mostrada. De momento no hay límite con que aparezca una vez en título o astra que aparecerá, pero si quiero subir el límite, por ejemplo, a 11 repeticiones o 16 repeticiones, quiere decir que solo aquellas palabras que aparezcan más de 16 veces se mostrarán en mi resultado de nube de palabras. Yo puedo ir subiendo esto hasta tener un tamaño que más o menos me parezca adecuado. Por ejemplo, ahora tenemos un corte, un punto de corte en 26 apariciones. Si no ha aparecido 26 veces o más, no aparecerá en esta lista. Aquí queda un poquillo desordenado, puedo ordenarlos alfabéticamente o por nombre del documento, puedo almacenarlo por el número de veces que aparece cada una de las palabras o podría ordenarlo por la longitud de la palabra, las palabras más largas que aparezcan primero y las palabras más cortas que aparezcan después. Voy a elegir la opción de frecuencia de palabra porque estoy en este caso buscando palabras clave que quizás se me han olvidado en la búsqueda y sin embargo aparecen en los documentos y puedan ser relevantes. Y en este caso, dentro de las palabras que aparecen con más frecuencia, que son estas que tenéis por aquí abajo, quitando aquellas que no tienen ningún sentido, que son las etiquetas que he usado para separar campos o palabras que son simplemente conexión y no tienen ningún significado especial, pues fundamentalmente está hablando de social porque es algo que estábamos trabajando en deseabilidad social, que era una de las cosas que buscábamos. Y junto a estas, con más frecuencia es scale. En vez de questioner, que es la estrategia o el keyword que yo había usado, parece que cuando estoy buscando aquí uno de los keywords relevantes podría ser scale porque aparece 139 veces aquí, incluso es probable que en la versión en plural pues nos aparezca aquí otra vez 36, es decir que scale o scales en total está apareciendo como 200 y pico veces o 180 y tantas veces y puede ser una keyword importante, por lo menos tan importante o más que la que yo había utilizado, que sería un poco como la conclusión de usar este mapa de palabras para el objetivo que yo había perseguido. En estos momentos ya sabéis cómo crear una nube de palabras utilizando el programa Atlas T, en la versión 7, en la versión 8 veis que sería algo muy similar, para poder analizar un conjunto de información, en este caso el título y el astra de un conjunto de referencias que has exportado de una búsqueda bibliográfica, por ejemplo.